Bajo la advertencia de que las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quien las emite, inició el programa de debate y análisis periodístico Derecho de Réplica. Con la participación del director ejecutivo de Reporteros Hoy, José Palacios, y el corresponsal de Noticieros Televisa en Yucatán, Alejandro Sánchez Mezquita, Grupo Eclipse transmitió en vivo el foro de confrontación de ideas que se desarrollará cada 15 días a través de la radio y televisión de Grupo Eclipse. Bajo la conducción del fundador del Corporativo de Comunicaciones en Plataformas Digitales, Antonio García, el primer tema a debatir fue la austeridad del gobierno, con la interrogante, ¿Quién gana con esos millonarios ahorros? Alejandro Sánchez Mezquita enfatizó que la palabra austeridad es un término engañoso, pues no significa crisis. Sin embargo, dijo que el término de austeridad es aplicado por los gobiernos como una bandera política, que utiliza la palabra austeridad para asustar y vender la idea de buen manejo de recursos públicos. La palabra austeridad conlleva a muchísimas cosas, ¿no? Pero lo importante es que sepa la población que austeridad no es lo mismo que crisis. Y ¿dónde se intensifica mayormente la austeridad o la palabra austeridad como una bandera política? Cuando hay un cambio de gobierno y ese gobierno no es continuidad del que sale, es decir, el de oposición. Y lo vemos en todos lados. La pregunta también es decirle a la sociedad, ¿ese gobierno que entra de austeridad lo termina siendo con austeridad? No. Entonces, esa palabra asusta o llama la atención, vende. Entonces, tiene muchísimas palabras implícitas en esa austeridad, pero bien cumplida y respondiendo al tema de la pregunta, esa austeridad bien llevada, que donde haya un recorte presupuestal, donde haya un recorte al gasto corriente, donde se manejen finanzas claras, ¿quién gana? Desde luego la sociedad. Por su parte, José Palacios aseguró que la austeridad es solo un discurso político aplicado por quienes hoy gobiernan para utilizarlo como bandera de protagonismo. Pues la austeridad como tal nunca ocurre. Ese discurso de autoridad suena muy bien, pero es un discurso. Ahora, en los hechos, en realidad, yo tengo veintitantos años en este negocio y siempre que he llegado a esto, no he encontrado un gobierno que me diga que tiene el suficiente dinero. Siempre que llego hay un gobierno que no tiene dinero. Nadie tiene dinero. Lo cierto es que cuando terminan, nos estamos enterando que gastaron tantos recursos que casualmente ayer subimos una nota nosotros en el reportero. de que en la Secretaría de Educación le pagaron 30 millones a un funcionario que todavía está un poco medio raro de saber en qué concepto se le paga a un funcionario 30 millones de pesos. Por decir, en los últimos siete meses pagaron 800 millones de pesos casi a empresas amigas, y esos es a los que les pagaron y más a los que no les pagaron. Antonio García comentó que los actuales políticos están renunciando a privilegios que nunca fueron del pueblo, pero sí pagados con recursos del pueblo a través de los impuestos. Hoy los políticos están renunciando a privilegios, camionetas, celulares, gastos médicos, privilegios que nunca fueron del pueblo. Pero, ¿será que con este ahorro salvo de mil millones de pesos van a dejar de cobrar impuestos, vacas, tenencias? Por eso digo, ¿dónde viene el impacto para los ciudadanos? A pregunta expresa de dónde debería ser invertido el supuesto dinero del gobierno que ahorra con su campaña de austeridad, el periodista Alejandro Sánchez Mezquita enfatizó que el campo y el combate a la pobreza son las dos grandes deudas de todos los gobernantes. Lo primero que sería es campo y combate a la pobreza. Para mí esos serían los dos puntos esenciales y torácicos aquí, hoy actual, en el estado de Yucatán. Por último, el periodista José Palacios recalcó que quien gana mediáticamente con la campaña de austeridad es el gobierno al tener reflectores y las primeras planas. ¿Quién gana mediáticamente? El que la sabe va a aprovechar. En este caso, los que la dicen. El gobernador ya lo hizo. Yo supongo que a partir del 1 de diciembre también se saldrá con un anuncio espectacular. ¿Gana por ese mensaje de populismo o gana por qué? A ver, gana porque tiene los medios y tiene los reflectores. De allí a que eso se traduzca en un beneficio social es un proceso que... Pero al menos de lo que se gana inmediatamente es que tienes al menos garantizadas las portadas de los periodistas... Las portadas de las unidades planas y los noticieros de las 24 horas siguientes después del año. Tienes con él. Fue así como el análisis periodístico y el debate de ideas tuvieron voz en el primer programa sin censura en la televisión digital. Derecho de réplica se transmitirá cada 15 días en vivo a través de la radio y televisión de Grupo Eclipse analizando temas de interés al momento. Eclipse Televisión Digital